¡Gol! 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 De la autora de Wyn Decíamos que el fue asistente número 2 Tenía el nombre de artista Y ahora Meléndez se viste en Picasso Y hace un aura de arte En la portería de Jiménez Un surtazo perfecto A la escuadra superior izquierda De la portería de Deportes Concepción Siete fechas para el final de este campeón ¡Qué es verdad! ¡Qué es verdad! Que balón bien infiltrado por parte de Espino lo va dejando con Cuellar Buen paso atrás, baloncio, otro remate ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiro un turno de Wynn, la guinda del pastel! Llegó en 41 minutos de este segundo tiempo En la agonía, en el epílogo de este compromiso Se decreta el 3 a 0 Y date el gol por parte de Espino A quien fueron a abrazar casi todos sus compañeros Se decreta el desbarío una vez más Lo gana Lautaro Por tres goles a 0 Y sí, una buena victoria aquí en Quillota ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!